El Ministerio Público dice que Jan Alain Rodríguez, al momento de ser detenido, no dijo padecer de ninguna enfermedad. Te contaremos todos los detalles de esta información a continuación. Quédese con nosotros. Ya somos más de 79.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal de YouTube. En dado caso que usted no se haya suscrito, le invito a formar parte de esta gran familia, además de que nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Cabe destacar que durante su estadía en el recinto preventivo de Ciudad Nueva, el interno al ser evaluado por los médicos en ningún momento refirió padecer de enfermedad alguna y solo refirió que a veces tomaba omeprazol porque presentaba reflujo. Eso fue lo señalado por Hilda Patricia Lagombra, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, acerca de la condición de salud del ex procurador Yanalain Rodríguez, quien se encuentra guardando prisión preventiva en la cárcel de Najayo por ser uno de los implicados en una supuesta red que estafó al estado dominicano con más de 6.000 millones de pesos. Según un comunicado del Ministerio Público, los especialistas de las áreas de urología y neurocirugía determinaron que el interno tiene dolencias propias de su edad que deben ser atendidas de manera ambulatoria y como recordarán Yanalain fue llevado a la clínica Abreu a realizarse varios estudios acerca de condiciones médicas que de acuerdo con sus abogadas eran tratadas con anterioridad en los Estados Unidos y las cuales eran conocidas por el Ministerio Público, lo cual fue refutado por las autoridades a través de un comunicado de prensa. El sistema penitenciario lamenta que el privado de libertad se dedique a externar informaciones falsas como estrategia de defensa, así lo expresó la gombra mediante el documento. La Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación del sistema penitenciario informó que dos especialistas de la clínica Abreu evaluaron la salud del ex procurador y descartaron un internamiento, por lo que fue devuelto la misma noche del viernes hacia la cárcel. Como habíamos dicho, sus médicos lo someten a estudios de imágenes programados en la clínica Abreu. El interno fue recibido a las 8.15 de la mañana de este viernes en una habitación reservada por sus familiares, solo con el objetivo de que pudiera permanecer en el centro hasta que se le hicieran exámenes ambulatorios programados para distintas horas del día. Así lo manifestó la directora de Centros de Corrección y Rehabilitación. La misma indicó que el último estudio se le practicó alrededor de las 7.10 de la noche del viernes y este sábado lo evaluaría un ortopeda a las 9 de la mañana, pero el interno se negó al traslado y firmó un escrito de puño y letra en el que falsamente alega que ha realizado 20 solicitudes para citas médicas. La gombra recalcó que en todo momento los familiares, abogados y el entorno cercano del interno están al tanto de sus chequeos de salud. Fue la propia esposa del interno que en los primeros días de este mes de diciembre se comunicó con el sistema penitenciario por la vía telefónica para solicitar y coordinar una evaluación médica rutinaria para el interno en un centro de salud y por esa razón agotamos los procedimientos correspondientes y autorizamos incluso la realización de la analítica correspondiente en un laboratorio privado que tomó las muestras del interno el 9 de diciembre. Así lo añadió la gombra, pero ofreciendo unas declaraciones diferentes a las del ministerio público, Carlos Valcácer, el abogado del ex procurador general de la república, definió como delicada la situación de salud de su cliente, quien este viernes fue trasladado a un centro médico de salud. Dijo que los problemas de salud de Jan Alain Rodríguez no vienen desde ahora, ya que anteriormente incluso se había tratado en los Estados Unidos. Él incluso llegó a viajar en varias ocasiones a consultorios norteamericanos para consultar y tratarse esa afección de carácter renal. Así lo indicó Valcácer tras destacar que a raíz de entrar en prisión se le dificultó el cuidado, empeorando su cuadro clínico. ¿Pero por qué la defensa de Jan Alain nunca dio muestra de los problemas de salud que padecía el ex procurador? Aquí la respuesta. Nunca quisimos dar cuenta a la opinión pública del cuadro de salud de Jan Alain, porque la historia registra que hay ciertos imputados que han incurrido a artificializar situaciones de salud que en ocasiones no se corresponden con la verdad, procurando evitar la condena, pero ese no es el tema de nosotros. Así lo dijo Valcácer a ofrecer detalles sobre la salud de su cliente en el programa radial El Imperio de la Verdad que se transmite por la Super 7. Dijo que ya la Procuraduría cuenta con todos los estudios médicos nacionales e internacionales que avalan la situación de salud del exfuncionario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, vinculado a la operación Medusa. Es delicada la situación renal de él, e incluso parece que los médicos ordenaron que amaneciera en el centro médico donde se le está haciendo el estudio, indicó el abogado. Cabe mencionar que Rodríguez se encuentra en prisión desde el martes 29 de junio, un día después de que comenzaran una serie de allanamientos en su contra, por su supuesta vinculación al caso antes señalado. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.